1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks, 3, 7, 8, 9, 10, Number Blocks 1 y 1 más son, 2 y 1 más son, son 3, 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números Cuenta con nosotros los Number Blocks Number Blocks Ok, ok, Capitán Gato cantando, micrófono saturado edition, ya Un pato, que va cantando alegremente, cuac, cuac Cuando se encuentre un lindo gato, miau, miau, para cantar Bossa Nova Un ganso, se entusiasmó alegremente, cuac, cuac Para cantar hacia la gente, cuac, cuac Y un perrito que ahí estaba, empezó a cantar Cuando querían ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchicuchicú no le sale Sus notas de las eran porque las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron Y se puso a nadar, cuic, 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 la, la, la Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic Un pato, se entusiasmó alegremente, cuac, cuac Para cantar hacia la gente, cuac, cuac Y les canta Bossa Nova Cuando querían ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchicuchicú no le sale Sus notas feas eran porque las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar, cuic, 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 la, la Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic Cuic, 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 cuic 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 CC por Antarctica Films Argentina